Paso las noches en vela ¿Cómo puede cantar uno así? Escribo tu nombre en mi cabeza Desnudo las horas que quedan ¡Es muy fuerte! Dibujo tu cuerpo en una servilleta Me invento un mundo para que te pierda Quiero verte soñar bajo las estrellas ¡Guau! Quiero ser de tus labios de tinela Es que me muero con ella Y volverán las ganas de bailar Aquellas noches locas recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Hundiendo nuestros cuerpos como un sol al despertar Como un lamento eterno de sal ¡Ale! Que vas a querer verme de nuevo Ya sé que tus labios no son caramelo Ya verás como vas a echarme de menor Yo seré que cumpla tus deseos Pero ¿qué le está pasando a Roberto? Debo alegar las ganas de bailar Aquellas noches locas recorriendo Portugal No dejaré que vuelvas a extrañar Los besos que nos dimos prometiendo no olvidar Me perderé en tu boca una vez más Hundiendo nuestros cuerpos como un sol al despertar Ouh, oooo, 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 o ¡Gracias por ver el video!